Con socialización donde se nota la poca asistencia de público en los municipios de Fuente de Oro, Puerto Lleras y Granada, el consorcio intervial explicó la metodología para establecer la viabilidad de peajes en los ejes viales Granada-Puerto Lleras, Granada-San Juan de Arama. Estamos realizando la toma de información de campo, tanto técnico, social y económico, con la cual generaremos un resultado, el cual estará plasmado en un informe que nos dirá si es viable o no es viable en alguno de los dos tramos de Granada-San José y Granada-Laurí. ¿En qué va a consistir y cómo la comunidad debe prepararse para ello? ¿En qué va a consistir? En que la comunidad esté a disposición de pronto en el momento que nuestros trabajadores sociales estén haciendo encuestas para que nos indiquen la información, la cual va a ser insumo para nuestros informes. Estos anuncios desde luego han generado las reacciones de los diversos sectores de la comunidad ariarense. Uno de ellos y quien se verá afectado es el sector transportador. El gerente de Coauto Ariari se manifiesta al respecto. De verdad que el sector transporte de Granada y la región de la Ariaria mostramos el inconformismo y la preocupación de que el Ministerio del Transporte esté llevando a cabo unos estudios para la implementación de un peaje Granada-Mesetas a Colombia-Huila y otro peaje que tiene que ver Granada-Puerto Lleras-Puerto Rico y San José de Guaviare. La preocupación es que el gobierno antes de invertirle en vías y mandarnos progreso para esta parte de la región va a implementar unos peajes para sacarnos más impuestos. Exigimos al gobierno que le dé un tratamiento a estas regiones que han sido de difícil orden público durante muchos años, que sufrimos cuando las zonas de distensión. Entonces pedimos a ellos que es un tratamiento especial para esta región de la Ariaria. Nos preocupa que este peaje o esto nos incrementa la vida de la comunidad en general porque son los que vienen a pagar el sostenimiento de toda esta parte agrícola y toda esta parte de la región de la Ariaria. De verdad que nos preocupa porque Granada es el epicentro de la región de la Ariaria y queda encerrada en medio de tres, cuatro peajes. Entonces esto, como lo decía, encarece la vida de la comunidad en general. Por su parte, el alcalde del municipio de Mesetas también se mostró inconforme con la posibilidad de que se genere más impuestos, en especial a los agricultores de la región, con instalación de casetas de cobro. Me preocupa demasiado porque una región abandonada por el gobierno nacional, donde en cinco años llegó una vía, pues es triste que no se ha terminado de hacer el proyecto cuando ya están instalando un impuesto más, es un desangre más para el bolsillo de los ciudadanos de Uribe, Mesetas, San Juan Yarama, Granada, porque a todos nos va a doler. La preocupación del alcalde de Mesetas la comparten los demás mandatarios de la región. El secretario de Infraestructura de Granada fue el delegado del señor alcalde quien se expresó al respecto. Decirle a la comunidad granadina y a la comunidad de la Ariaria que el municipio de Granada, en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón, sentimos una gran preocupación por el tema de la imposición de los posibles dos peajes que quiere el ministerio a través del INVIAS implementar sobre la vía a San José del Guaviare y sobre la vía a la Uribe. Esto es preocupante ya que miramos que nuestras vías terciarias en los diferentes municipios del Ariari siguen en un deterioro grande y el INVIAS no le hace mantenimiento continuo a estas vías terciarias, que son responsabilidad directa de ellos. Tenemos también en el caso de nosotros aquí de Granada un voz culver sobre la vía que viene de San Juan de Arama, Punta Brava, Puerto Caldas, a punto de colapsar. Ya hemos oficiado en un par de ocasiones al INVIAS y no hemos tenido respuesta positiva. Y por muchos puntos más que de pronto en el día de hoy fueron expuestos en esta reunión tan importante donde pudimos asistir en representación de la administración y en representación también de parte de la comunidad. decirle que estamos preocupados y decirle que no estamos de acuerdo en la imposición de estos peajes puesto que somos una región productora netamente agrícola y no podemos permitir que a nuestro campesino, a nuestros productores agropecuarios les vengan a imponer más costos en su producción.